¡Súbete! Sí, tenemos un aumento en la actividad y tenemos algunos nuevos flujos de agua, pero por suerte tenemos estos flujos de agua en el área que tuvimos previamente flujos de agua, así que tienen que asimilar los flujos de agua y no tenemos ningún riesgo hacia el océano. Lo que vemos detrás de nosotros son dos flujos de agua, el primero ha llegado al mar y puedes ver estos vapores que vienen de los flujos de agua y luego tenemos el segundo flujo de agua que no ha llegado al mar, solo afecta la plantación de los bananos. Y se ha quedado ahí, como hace 8 o 9 días, parece que no hay suficiente volumen para apuntar el flujo de agua. Gracias por ver el video.